¡Hey! Hola, ¿qué tal mi gente? Le habla Richard Electrono TV de este lado y en esta ocasión quiero hacer un comentario de cómo fue que Antonio Santos decidió o qué inspiró a Antonio Santos a meter el saxofón en el grupo. Yo lo quiero explicar porque solamente yo sé cómo se dio en la circunstancia de cómo pasó eso porque yo fui el único testigo, o el primer testigo, porque Antonio Santos, quien llamó para buscar los saxofones, fue a mí y me dio la opinión. Lo vamos a explicar por paso. Bien, ustedes recuerdan que en los años 2001, creo que me parece, que estaba pegado el merengue de Antonio Rosario. ¡Alegría! Alegría, 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 alegría yo que conozco hasta la juanputica yo que conozco hasta la juanputina que conozco hasta la juanputina Eeeh, alegría... también estaba pegado el Kelin Kelila estos fueron los mejores los dos merengues que más sonaron en esa época el kilín kililán y alegría e incluso hasta toño ganó el casandra ese año me acuerdo pero antes de santo no lo dominaron debido a que ese merengue lo prohibieron porque tiene unas letras que le voy a explicar mucho no saben que creo que decir el clín glen ante una parte que dice pero que y eso es de mi tía el yeso es un refrán que usa antoni santos por ejemplo algo que está mal y te dice que yeso y eso es una cercha de él de allá de ese es eso de entender eso como algo que está ocurriendo eso y eso algo que está mal entonces ese es su forma de antonio santo eso significa ese refrán también tengo que recargar que ustedes saben saben muy bien que antonio santo fue y ha sido seguidor de la música de otoño rosario desde los años 90 mucho antes de yo entrar al grupo que trabaja fantoma del bajo y ramón tambora hacía eso merengue de de toño rosario así mató mi sentimiento así mató también grabó ahora viene antonio santo viene acabando contó que se me está por el medio eso me lo llevo a estar ese tiempo toño manía toño que iba mucho las vegas incluso yo fui yo fui amigo de él porque como tocamos muchas veces y luego en ese tiempo fui me le metí en calmerino le caí en gracias a todos los músicos y hice una amistad muy bonita con todos los músicos de ese entonces y fue de ahí que surge primero antonio santo fue modernizando el grupo fue que metió un piano después vino le llegó la idea de meter el piano buscar un pianista después metemos una conga y ahí fueron complementando la agrupación de antoni fue creciendo pero surge como fue que vino la idea de cantor en santo metros a su fondo recuerdo yo que estaba yo me parece una tarde en mi casa una tarde y solo el teléfono me llamaba siempre yo tenía él siempre me llamaba un momento que yo fui como parte esencial que me daba cuando había fiesta me llamaba mira que hay que grabar tal tema necesitamos esto un arreglo y era mí quien me llamaba ahí tengo yo tenía una cinta desde que me pasaba a mí antes hasta hasta por teléfono grabamos grabando los temas yo buscaba un cargurradito y él me la cantaba con una guitarra no lo cantaba no creo que tú sientes y dilo cuando llegue el momento él me la cantó eso y yo lo grabé por teléfono y fui hizo unos arreglos con el pianista víctor piano me recuerdo en ese entonces bien entonces antonio santo me llama y me dice que usted cree maestro porque habla así que usted cree maestro si llegó la idea de meter un saxofón al grupo o entonces yo le digo sí buena idea porque así podemos ligar los mambos desde la guitarra mambo la guitarra un mambo saxofón así fue que comenzó me llamó al primero que me llamó fue a mí entonces ahí interactuamos y compartimos ideas y entonces se dio yo le dije a antonio andone por su simplemente un saxofón va a tener que meter el otro y entonces ahí fue que me dijo pero vamos a probar con uno como probar entonces ahí fue que buscamos a camaño de año recomendado por un amigo ya ha fallecido llamado lleno piano que en paz descanse de ello y ellos porque quien recomienda a camaño de año no sé cómo fue que lo buscamos a través de hito cuida también que tengo un contacto y viemos con camayo lo llevamos al primer ensayo ahí todo bien todo bien fuimos fuimos ensayando los temas y eso era ya tú sabes antonio era loco con un salsofón eso en esos tiempos después lleva llevamos un salsofón tenor de por allá del barrio pero ese como que le faltaba más todavía entonces algo que decidimos buscar a marcos el cachimbo marcos recuerdo que hito y yo anduvimos no dieron la ubicación de que estaba en villa gonzález cogimos por villa gonzález a preguntar una gente lo mandaba por un lado otra gente para otro porque en ese tiempo era a veces era un poco difícil la comunicación y así fue que surgimos hasta que dimos con marcos y ahí fuimos otra vez para el ensayo con los dos asofones y ahí fue que comenzamos a grabar muchos temas de orquesta como a cambio de que los algodones que esa idea fui yo que solo día por ahí cuando cuando me habló de esas cosas pero podemos grabar los algodones con eso y eso mira ese merengue ha sido emblemático después que lo grabó ante los santos o queda ahí y así fue que yo la idea de cómo fue que andoré santo metió los saxofones al grupo por inspirado por el grupo de toño rosario lo digo porque así fue y andoré santo ha sido siempre seguido de la música de toño y en esos tiempos la toño manía estaba acabando en esos tiempos con otoño y iba a la licoteca las vegas mucho antes riquillo allá de que yo moya y toño en ese tiempo era era muy para a nivel de fiesta tú sabes y va a su fiesta y donde crea que yo iba santiago rodriguez a la vega y me hacía así me entraba me sentaba con con toño pero eso eran cosas de fiesta y de cosas entonces hasta aquí la edición de este contenido ya mi opinión de cómo fue mi explicación de por qué andoré santo se inspiró a meter saxofones al grupo así que hasta la próxima y